como están todos tenemos una pregunta nuevo vídeo rutinas en casa realmente funcionan vamos rutina en casa realmente funciona el correo nos dice así hola hermano un gran abrazo un abrazo hermano espero que te encuentres bien me parece excelente que aclares todas nuestras dudas y gracias por tu tiempo de nada men para eso estamos lamentablemente no tengo recursos como para comprar suplementos o ir al gimnasio o viceversa a lo que voy lo siguiente es que resultados tendría si hago rutina en casa con mi propio peso simplemente no tendría ningún resultado esa es la primera pregunta bueno si vas a tener resultados pero dependiendo cuál sea tu meta muchas veces una rutina en casa digamos que no va a ser un enfocada tanto a una ganancia muscular tan exagerado o vaya un volumen un entrenamiento de volumen es muy difícil que sea en casa si no tienes por lo menos una barra o mancuernas etcétera 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 y posiblemente si puedes tener alguna barra o mancuernas pero no tengas discos o sea vaya que no le vaya subiendo de peso con los discos o que tengas unas mancuernas que vayan también de acorde de acorde al peso en el que ya quieras levantar más y más y más para ganar volumen pero o para lo que es ganancia muscular magra o sea estar bien definido o sea rayadísimo hasta la chingada es una muy buena opción si es si esa es tu tirada es una excelente opción una rutina en casa ya sea que descargues alguna que hay aquí en todo el canal de youtube o aunque realmente veas en alguna revista alguna que no esté así tan pasada en lanza porque luego si son bastante bastante exagerados en cuanto a los ejercicios que ponen pero si lo estás combinando vaya si te está suplementando porque si sería un vaya no un sabotaje no que te estés saboteando a ti mismo pero ya una rutina en casa digamos que involucra un poco más de de quema de calorías que teniendo una rutina ya normal vaya el que lunes te toque esto el martes esto etcétera 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 entonces si te estás suplementando y haces una rutina de ejercicio de acuerdo a vaya a los resultados que quieras obtener si lo vas a lograr no tanto en volumen no tanto en volumen pero lo que si vas a lograr es una muy buena definición vas a estar rayado hasta la final porque realmente vas a estar cargando tu peso entonces vas a tener mucha fuerza eso si vas a lograr mucha fuerza levantando el peso corporal de uno mismo logra uno muchísima fuerza ya después a la hora de pasar a un gimnasio o un aparato a una máquina incluso se puede levantar mucho más peso que alguien que lleva toda la vida o meses o años levantando peso en mancuernas o en barras o en máquinas realmente tiene mucha fuerza entonces si tu meta es eso si lo vas a lograr si tu meta es volumen va a ser bastante bastante difícil si te vas a tener que hacer de un buen par de mancuernas de una barra y aparte ponerle un disco vaya yo creo que con un banco una barra con discos y aparte una mancuerna yo creo que te puedes hacer un muy buen stack para realmente para ejercitar varias partes del cuerpo realmente o sea si puedes hacer una rutina en casa con esos objetos que acabas de hacer o simplemente con tu propio peso corporal ahora tu siguiente pregunta es que cuál es la diferencia entre una proteína y un ganador de peso pues es muy sencillo el ganador de peso como lo dice la palabra es para ganar de peso los ectomorfos esas personas que les cuesta muchísimo trabajo ganar peso vaya ya vienen cargadas en bastantes calorías bastantes carbohidratos entonces si te dan un boost a los ectomorfos esos que les dificulta ganar de peso obviamente un ganador de peso no es tanto para un endomorfo que su problema es estar batallando 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 con el ganar peso pero en grasa el mesomorfo si se lo podría tomar si se lo podría tomar pero si tendría que estar cuidándose de que esté subiendo el peso libre o sea peso magro no peso en grasa entonces y la proteína pues ya la proteína es la de liberación continua o de liberación rápida ya va a ser tu opción pero esa es la mejor la proteína para ya cuando quieres definirte ya cuando tienes ya lograste una meta de peso y ahora lo único que quieres hacer es mantener y definirte esa es la diferencia entre una proteína y un ganador de peso y ahí está tal review el comandante volvió a responder a otra pregunta no se olvide cualquier duda cualquier pregunta ahí está mi correo si te gustó el video regálame un like en el botón que está aquí abajo muy bien comparte el video debata si aún no está suscrito pues que chingados esperas y recuerda que todo esto fue un consejo y nos vemos en la siguiente